Hola estudiantes del curso de Ecología Química, esta es la clase inaugural del curso. Si ustedes están acá es porque han ingresado por el aula del curso en la plataforma EVA de la Facultad de Química, pero de cualquier manera allí está la dirección. En esta clase nos vamos a dedicar a lo que es el contenido, a generalidades del campo de Ecología Química. No vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con toda la organización del curso. Toda la información que necesitan, el cronograma del dictado, las novedades, la forma de funcionamiento y la ganancia del curso, están justamente en esta dirección que les estoy mostrando, que es la dirección del aula. Bueno, mi nombre es Carmen Rossini, junto con el profesor Andrés González, somos los dos encargados de este curso. Además, en el dictado del curso van a participar otros miembros de nuestro laboratorio, el LEC, que es el Laboratorio de Ecología Química de la Facultad de Química de la Universidad de la República, algunos de los cuales están en esta foto que les estoy mostrando y que ya irán conociendo a su debido momento. Bueno, el tema que nos ocupa en esta clase es justamente la presentación del campo de la ecología química. Cuando vean mis clases, al principio van a tener lo que es el temario y esto es lo que vamos a estar viendo en esta clase. Y seguidamente, van a tener siempre una lista de la bibliografía utilizada para preparar la clase, que es una bibliografía en general extensa, no es para que la lean toda. Las lecturas recomendadas, los materiales complementarios, son de apoyo según su propio interés. Esta misma lista está también en el aula con todos los links correspondientes a los artículos correspondientes. Esta frase que les presento aquí para comenzar, a mí me gusta mucho, es un libro de texto en live, un libro de texto de biología básica, que lo que establece es que todos los organismos, tarde o temprano, se van a encontrar con otros organismos en la naturaleza, que van a ser individuos de su misma u otras especies, y que esos encuentros van a establecer interacciones que tienen consecuencias. Tanto la performancia y aptitud de los organismos que tienen la interacción, como también en cómo las poblaciones en las que se encuentran esos organismos que están interaccionando, van a estar organizándose o cambiando. Incluso en el largo plazo, esas interacciones pueden llevar a un cambio evolutivo en una o las dos especies que establecen esa interacción. Entonces, ustedes van a ver que en este curso, cuando estemos analizando los conceptos que ustedes tienen que manejar, nosotros vamos a estar poniendo el foco en interacciones entre organismos. Y esas interacciones entre organismos, las vamos a analizar desde el punto de vista ecológico algunas veces, pero también desde el punto de vista justamente evolutivo. Cómo hemos llegado a esas interacciones que establecen todas estas relaciones. Bueno, para comenzar, vamos a dejar claro ciertas definiciones para saber en qué marco conceptual nos estamos moviendo. Como su nombre lo indica, la ecología química es parte de los estudios de ecología. Entonces, ¿qué definición vamos a adoptar de ecología durante este curso? La formulada por Taylor en 1936 que establece que la ecología es el campo de estudio en donde el foco está puesto en las interacciones entre organismos que determinan su distribución en un determinado momento y tiempo, cuántos de esos organismos hay en ese lapso y cuál es la organización de esos organismos entre sí en los ecosistemas que ellos están ocupando. Entendiendo por ecosistemas aquel modelo conceptual, aquel conjunto de leyes que explica justamente cómo funciona esa comunidad de organismos vivos en el medio físico donde interactúan en un momento y lugar dado. El ecosistema tiene que ver con explicaciones que van desde el flujo de energía entre el organismo, las cadenas tróficas o alimenticias, ciclos que tienen que ver con lo que es lo mineral, lo biogeoquímico, como dice allí, y varios otros conceptos. Entonces, la ecología química es parte de la ecología y como tal, vamos a adoptar la definición de ecología química como justamente estudio las interacciones, por eso es ecología, entre organismos, cuando esas interacciones están mediadas por sustancias químicas. Ese es el campo de estudio específico de la ecología química. Y esas interacciones químicas entre los organismos que las tienen están mediadas por metabolitos secundarios en general. En pocos casos están mediados por metabolitos primarios. Nosotros asumimos aquí que ustedes tienen ciertos conceptos ya adquiridos de pronto de otros cursos, como de productos naturales o de fitoquímica o incluso de farmacognosia, respecto a qué es metabolismo secundario versus metabolismo primario. De cualquier manera, decir muy brevemente que entendemos por metabolitos secundarios o metabolismo secundario a que ya parte del metabolismo, los organismos, que es idiosincrático de determinadas especies, que es específico, que no es general a todas las especies, que es en contraposición justamente del metabolismo primario, que tiene que ver, por ejemplo, con proteínas, ácidos nucleicos, determinados carbohidratos, determinados lípidos, que son comunes a todos los organismos que ocupan nuestra biota. Entonces, vamos a estar hablando mucho de metabolitos secundarios y por lo tanto vamos a estar hablando de la química de los productos naturales. Y de esos productos naturales, además vamos a estar hablando de los que son bioactivos en contextos de interacciones entre organismos. La ecología química como campo de estudio, y con ese nombre, es bastante nueva, bastante joven en lo que es el desarrollo de la ciencia. Sin embargo, hay muchísimos estudios relacionados justamente con productos naturales y su funcionalidad en la naturaleza, que uno puede identificar como seminales en lo que es el desarrollo del campo de la ecología química. En esta línea de tiempo se muestra justamente el desarrollo en química de productos naturales, sin que en esta línea que está aquí casi que, salvo al final, todavía se manejara aún lo que es el concepto de ecología química. El primer producto natural fue descrito en el siglo XVII, en 1670, por Gray, fue el ácido fórmico. El ácido fórmico es el ácido orgánico más sencillo de un solo carbono, que cuando fue descrito, ya fue descrita su estructura química y además su funcionalidad, porque fue aislado de hormigas, como ustedes sabrán, y además ya fue postulada cuál era la función en las hormigas de ese ácido fórmico, que lo que se postuló fue que es justamente defensivo contra otros organismos y eso ya está hablando de interacciones entre organismos. Luego, en todo lo que fue el siglo XVIII, hay varios trabajos que ya hablan de las fragancias florales que son atractivas para los polinizadores y por lo tanto establecen justamente una interacción entre flores y sus polinizadores. Entonces, ahí tenemos química, tenemos interacción entre organismos, tenemos algo que hoy por hoy es campo de la ecología química, de estudios de la ecología química. Es importante en lo que es la línea de tiempo para ver el desarrollo de los estudios en química de productos naturales, reconocer la influencia de Linneus, ustedes probablemente todos los conocen, saben que fue un botánico que no solo catalogó un montón de especies, las clasificó, hizo un aporte gigantesco en ese sentido, sino que ya empezó a hablar de patrones de distribución de esas especies en determinados lugares, entendiendo que eso se daba por interacciones entre esas especies que él estaba describiendo. En el campo de productos naturales, se reconoce la descripción del análisis elemental de morfina, quinina y estricnina, alcaloides bioactivos de gran importancia, como un importante punto, eso fue el análisis elemental, que quiere decir, se dijo que la morfina tenía tal número de carbonos, tal número de hidrógenos, tal número de nitrógenos, etcétera, sin establecer la estructura. Eso quedó para más adelante, cuando empezaron a verse otros conceptos, como son los señalados en esta línea de tiempo, que es la estereoquímica, cómo se disponen los átomos entre sí, y el isomerismo también de las distintas estructuras. Proponer la estructura de una molécula con los métodos que había desde ese momento era bastante dificultoso. A fin del siglo XIX, empieza todo lo que es un desarrollo aceleradísimo de distintas técnicas de elucidación estructural, que además permitió un desarrollo acelerado de lo que fue la descripción de productos naturales bioactivos. hasta ese momento, fin del siglo XIX, los metabolitos secundarios eran considerados productos de desechos, específicamente, además, cuando venían de plantas, que era donde estaba la mayor cantidad de información generada, metabolitos secundarios de plantas. se decía que la funcionalidad era que la planta se sacara de encima determinados productos que le podían, por ejemplo, ser tóxicos. Bien, finales del siglo XIX, se empieza a hablar muy fuertemente de que hay determinados patrones que se pueden reconocer en las interacciones entre plantas y sus albívoros, y específicamente entre los insectos, que son albívoros. Hay varios autores, está el Frenkel, que hicieron un desarrollo teórico importante acerca de cómo ocurrió la evolución de estas dos taxas, que son muy importantes y muy abundantes en nuestra biota. En ese momento y en ese contexto del concepto de adaptaciones recíprocas, que van a ver más adelante en otras unidades, cambia el paradigma y los productos naturales ya no son vistos simplemente como productos de desecho, sino que empieza a visualizarse que tienen que tener una función en lo que es las interacciones entre organismos. Y en ese contexto es que se postula que los productos secundarios son productos defensivos de planta. Ahí ya estamos a mitad del siglo XX y ahí es como que hay una disparada en todo lo que tiene que ver con interacciones entre organismos establecidas por metabolitos secundarios en distintos contextos. No ya solo de plantas, que era lo que venía desarrollándose muy fuertemente en productos naturales, pero también en otras taxas y específicamente, por ejemplo, entre los insectos. En 1959, vamos a ver ahora el ejemplo, un señor Butendant describe la primera feromona sexual de Lepidoptera, de una mariposa. Vamos a ver que las feromonas son un campo importantísimo dentro de la ecología química de estudio. Y un poquito después, 1960, Eichner y Meinwald empiezan, se publica el primer trabajo de más de 150 trabajos en lo que tiene que ver con sustancias defensivas de artrópodos, principalmente insectos, pero también de otros antrópodos, contra sus depredadores, contra sus atacantes, lo cual es otro campo importantísimo de estudio en la ecología química. Y bueno, a partir de allí ya es esa la época en que se reconoce como la ecología química como un campo independiente de estudio con estos grandes autores y otros autores que no estoy mencionando porque también son muy importantes en lo que fue el desarrollo inicial del campo de ecología química. Además de eso, autores como Parsons, como Ehrlich y Rabin empiezan a hablar de lo que sería la ecoevolución química, ¿sí? Por un lado, ese es el caso de Ehrlich y Rabin y por otro lado de lo que sería la adquisición de productos naturales bioactivos a partir de las dietas de los herbívoros. Todo esto no se preocupen, lo vamos a ver en detalle en distintas unidades temáticas del curso. Otro importante hito en lo que es el desarrollo de la ecología química fue el concepto de que había organismos o de que hay organismos que además de tener sus defensas constitutivas pueden tener defensas que no siempre están ahí y que son defensas indirectas y que por ejemplo pueden aparecer solo ante determinadas agresiones. También esto lo vamos a ver más adelante. Y bueno, el concepto de sinergismo va a ser también algo importante porque en principio siempre había la tendencia de buscar una sustancia química que sea responsable de la bioactividad. Sin embargo, cada vez más se empezó a entender que en general estas sustancias químicas que establecen interacciones entre organismos vienen en mezclas y que esas mezclas son importantes en su composición y en su proporción entre los distintos compuestos porque tienen efectos sinérgicos ya sea por el mecanismo de acción propio o por cómo se da esa bioactividad como vamos a explicar en distintos contextos más adelante. Aquí entonces ya tenemos a los metabolitos secundarios en el centro en cuanto a su definición de la bioactividad de lo que es establecer interacciones entre organismos. El concepto anterior de que eran productos defensivos de planta está incluido obviamente en esto de establecer interacciones entre organismos pero se amplía el concepto de metabolitos secundarios ya no sólo se ven como productos defensivos de plantas sino que pueden establecer otro tipo de interacciones entre otro tipo de organismos. Bueno, como les mencioné anteriormente uno de los hitos importantes en lo que fue el nacimiento digamos de la ecología química reconocida como tal con ese nombre fue la descripción de la primera feromona sexual en insectos. ¿Qué es una feromona? Vamos a ver en un rato bien la definición de todas las sustancias que vamos a estar estudiando en este curso y las feromonas son una de ellas. Por ahora decir que las feromonas son señales químicas que establecen relaciones entre organismos y que esas relaciones mediadas por feromonas son aquellas que se establecen entre organismos de la misma especie esto es intraespecíficas. La primera feromona descrita fue el bombicol la estructura del bombicol está aquí como la ven y esa estructura es una estructura relativamente sencilla se trata de una cadena hidrocarbonada con una función alcohol en el extremo terminal y con dos dobles enlaces de determinada configuración uno cis y otro trans. El primer nombre que ven allí es el nombre según nomenclatura yupac bombicol es el nombre de fantasía muchos productos naturales los que vamos a estar viendo tienen un nombre de fantasía y el tercer nombre 10 12 16 es una forma especial que se adopta para nombrar feromonas que la van a ver bien con el profesor Andrés González en la unidad de feromonas. La historia de cómo se describió esta primer feromona es muy muy interesante todos los estudios se realizaron a lo largo de dos décadas imagínense entre 1930 y 1950 y el reporte aparece recién en 1959 publicado. Esta feromona se aisló de este organismo que ven acá esta es una polilla quizás algunos de ustedes la conocen por ejemplo puede ser que en la escuela hayan criado gusanos de seda bueno esta es la polilla el adulto del gusano de seda que es un estadio inmaduro del mismo organismo el nombre científico del gusano de seda es Bombismori y como ven aquí ya para que lo vayan sabiendo y para que lo preparen así en sus seminarios los nombres científicos se ponen con itálica y además siempre vamos a poner luego de su nombre científico información taxonómica en este caso el orden y la familia igual más adelante vamos a ver más detalles de eso en la preparación de sus seminarios pero bueno esta es la polilla el adulto del gusano de seda y miren qué divinas estas antenas que tiene este que es un macho de esta polilla esas antenas son una cosa maravillosa para qué sirven las antenas de los insectos en una analogía un poco burda las antenas de los insectos son como nuestras narices pueden detectar olores pueden detectar sustancias químicas que están en el aire que han sido emitidas por a distancia y que llegan a ellas a través de las corrientes de aire porque así tienen los receptores específicos para esas sustancias químicas el bombicol fue descrita por este señor Adolf Wittendant que la verdad que a mí siempre que leo esta historia me impresiona bastante imagínense que este reporte como les dije fue en 1959 habiendo él con su equipo trabajado durante las décadas del 30 al 50 antes de ese reporte en 1939 este mismo señor había recibido el premio Nobel de química por su trabajo compartido con otro con otro científico por su trabajo en hormonas sexuales este señor y su equipo fueron los que aislaron estrona androsterona y progesterona y también otros terpenoides a propósito aquí me permito recordarles que vamos a estar hablando de distintos grupos naturales por ejemplo terpenoides en este sentido si alguno de ustedes necesita material de apoyo para ver para repasar cuáles son esos productos naturales esos grupos de productos naturales tienen en el aura del curso un material está indicado allí como les dije la historia de cómo se reporta el bombicol por este señor que ya tenía un premio Nobel de química en otro asunto que no tenía nada que ver con lo que es la interacción entre insectos es bastante llamativa ¿qué es lo que hace el bombicol? el bombicol es emitida por las hembras que no están en la proximidad de los machos esa emisión pasa al aire y las corrientes de aire llevan hasta los machos las sustancias químicas que son detectadas como les expliqué por sus antenas de esta manera cuando son detectadas el macho va a volar a contraviento que justamente como es el viento que le está trayendo este olor va a volar contraviento hacia la fuente de emisión que es la hembra y así el macho va a poder encontrar a la hembra y ambos van a poder copular reproducirse y por lo tanto la hembra pondrá huevos y tendrán entonces la progenie de ambos entonces el bombicol establece una relación entre hembra y macho y la misma especie establece una relación entre individuos y la misma especie como dijimos es una feromona y cuál es la funcionalidad el encuentro de ambos sexos y por lo tanto se la conoce como feromona sexual hay muchos otros tipos de feromonas que van a ver en la unidad correspondiente el bombicol para ser descrito en su estructura química hubo que aislarlo y miren esto para aislar esta sustancia butendant butendant pudo aislar 6,4 miligramos y saben de cuántas hembras tuvo que partir para 6,4 miligramos de 500,000 hembras si ustedes hacen la cuenta teniendo en cuenta el peso molecular de cuántos moles hay en 6,4 miligramos van a ver que cada hembra de la que se hizo esta extracción tiene solo 0,5 picomoles cantidades bajísimas si lo piensan esto fue justamente una de las dificultades del desarrollo del campo de productos naturales que las cantidades que en el contexto de bioactividad en el contexto de establecer relaciones entre organismos que en muchos casos las cantidades que se forman o que se emiten son bajísimas son mucho más bajas que los límites de detección de nuestros equipos para elucidación estructural ahora ya no ahora ya son mucho mejores y hay un montón de desarrollo en lo que tiene que ver con la analítica relacionada a elucidación estructural por último de esta anécdota siempre me gusta comentarles por qué llevó 20 años bueno parte es lo que les acabo de mencionar las bajísimas cantidades pero además todos estos años fueron necesarios porque esto justamente como les mencioné es el gusano de seda que se utiliza para la producción de seda sobre todo en el medio oriente en China y lo que para hacer estos estudios Butetan que estaba en Alemania recibía gusanos de seda desde estos lugares ¿qué ocurre? empieza la guerra este es el periodo donde tenemos la segunda guerra mundial hay un enorme desarrollo relacionado a la guerra de la industria química que tuvo que ver con un desarrollo armamentista pero que además potenció un montón de otras industrias por ejemplo la industria de los clavicidas por ejemplo la industria de las fibras sintéticas entonces cae enormemente la producción de seda y entonces no pueden seguir en Alemania recibiendo a los gusanos de seda con el tiempo logra acumular esta cantidad de hembras que en realidad como en la población hay una relación de hembras macho uno a uno lo que recibió fue un millón de gusanos para poder allí sacar 500.000 hembras entonces con el tiempo y con estos obstáculos de que la producción de gusanos de seda estaba mermada logra acumular esta cantidad de hembras para hacer las extracciones que llevaron a la elucidación estructural del bombicol bueno y como les mencioné en la línea de tiempo estos dos científicos Eichner y Mengwell fueron muy importantes en lo que tiene que ver con el desarrollo dentro de la ecología química del estudio de defensas químicas de organismos específicamente más que nada de antropos y esta es una frase de ellos donde dicen algo que es importante que vamos a discutir un poquito ahora nosotros como seres humanos tendemos a no ser demasiado atentos a los acontecimientos que pasan en nuestro entorno que tienen que ver con sustancias químicas ¿por qué es eso? porque en general las señales a las que más importancia les damos como fuentes de información son las de la vista y el oído ¿sí? sin embargo ellos dicen todos estos acontecimientos que tienen que ver con sustancias químicas están en todos los lugares de la naturaleza y todos los organismos generan señales químicas y responden de alguna manera a las emisiones químicas de los demás entonces ¿qué está estableciendo esta frase? está estableciendo el concepto de interacción química entre organismos y además esas interacciones químicas en algunos contextos lo que pueden establecer es lo que es la comunicación entre organismos entonces ¿qué es la comunicación? vamos a adoptar una definición de comunicación específica para la biología pero que si ustedes después la piensan es aplicable en otros conceptos por lo menos alguna parte de ellas vamos a entender por comunicación aquel proceso en que un emisor y en este caso particular en el contexto de ecología química el emisor va a ser un organismo es capaz de generar una señal ¿sí? una señal que tiene determinada información no importa qué tipo de señal sea y vamos a ver los distintos tipos de señales enseguida pero esa señal sea cual sea su naturaleza va a tener información para un receptor otro organismo que una vez que ese receptor perciba la señal y decodifique la información que tenía esa señal va a hacer algo en consecuencia va a producir un cambio que puede ser en su comportamiento o en su fisiología entonces definimos a la comunicación como el proceso en el cual un emisor utiliza una señal que ha evolucionado especialmente con el propósito de modificar en el receptor un comportamiento o alguna parte de su fisiología cuando estas señales ¿sí? que modifican esto estas cosas en el receptor lo que modifican es el comportamiento les vamos a llamar señales del tipo release y si lo que modifican es la fisiología del receptor le vamos a llamar del tipo primer esos son los sustantivos que se usan en el inglés no hay un muy buen consenso respecto a cómo deberían traducirse al español en alguna literatura van a encontrar señales inductoras por release y cebadoras por primen pero no es algo que se acepte por todos los autores ¿de acuerdo? vieron que allí está especialmente señalado el evolucionado especialmente la señal ha sido seleccionada a lo largo del tiempo para que el emisor la produzca en este contexto de interacción con el receptor y sólo cuando las señales han evolucionado han cambiado en este contexto ¿sí? y son adaptativas es que vamos a hablar de procesos de comunicación no todas las interacciones entre organismos establecen verdaderos procesos de comunicación en la naturaleza bueno muy brevemente vamos a ver lo que tiene que ver con los tipos de interacciones ecológicas entre organismos en la naturaleza como les acabo de decir algunas de estas interacciones van a establecer verdaderos procesos de comunicación entre los organismos otras no necesariamente clásicamente se reconoce como interacciones entre individuos aquellos que tienen que ver con la búsqueda de alimento por ejemplo hay interacciones mediadas por sustancias químicas que tienen que ver con esto lo que es el encontrar la fuente de alimento por parte de hormigas y por eso hacen un camino que está marcado por una sustancia química la defensa y protección contra enemigos es otra de las interacciones importantes en la naturaleza la reproducción como el ejemplo que vimos en el caso específico de la feromona bombicol mediando el encuentro entre ambos sexos la búsqueda de hábitat también todo lo que tiene que ver con procesos de orientarse de ir hacia un lugar o otro y una vez que se llega a lugares seleccionar o no eso como hábitat que a su vez puede estar relacionado con las interacciones sociales donde puede haber agregaciones por ejemplo las manadas puede haber dispersiones puede haber territorialidad todo esto también puede estar marcado o determinado por algunos tipos de sustancias químicas más recientemente además se habla de interacciones ecológicas no ya entre organismos entre individuos sino a nivel de los ecosistemas de estos conjuntos de organismos que se relacionan de determinadas maneras e incluso entre ecosistemas en sí este es un desarrollo conceptual un poco más moderno en el cual han empezado a emerger bastante información en forma reciente las señales involucradas en el establecimiento de las interacciones entre organismos que tienen que ver con las funcionalidades que recién vimos hay que ponerlas en contexto nosotros vamos a estar enfocados durante todo este curso en interacciones en señales químicas pero hay muchos otros tipos de interacciones en la naturaleza e incluso en algunos contextos de interacciones mediadas por sustancias químicas algunos de los otros tipos de señales acompañan a esto ¿cuáles son los tipos de señales en la naturaleza? señales del tipo auditivo visual táctil eléctrico y bueno las químicas que es las que nos van a ocupar a lo largo de todo este curso ¿sí? todas estas señales más allá de los ejemplos son señales que pueden establecer en el contexto que vimos de la definición de comunicación son todas señales que pueden establecer relaciones entre el emisor y el receptor y que pueden cambiar el comportamiento o la fisiología de ese receptor y por lo tanto si es así y estas han sido seleccionadas por presión evolutiva van a establecer procesos de comunicación entre el organismo emisor y receptor muy someramente nosotros podríamos comparar en cuanto a determinadas características los tipos de señales más comunes en la naturaleza acá saqué las eléctricas por ser un poco diferentes pero bueno las podemos comparar en sus atributos por ejemplo respecto a las sustancias químicas en lo que es el alcance que pueden tener las sustancias químicas pueden tener un alcance larguísimo hay feromonas del tipo bombicol que son emitidas por la hembra a kilómetros de distancia de donde está el macho y el macho es capaz de detectarlas volar a contraviento y encontrar a la hembra donde está este atributo también es así para las señales auditivas tienen un alto alcance un largo alcance lo cual no es así para las señales visuales las señales visuales funcionan a corto o mediano alcance y bueno las tactiles tienen que realmente establecer contacto entre los organismos participantes de la interacción que están utilizando esta señal para comunicar algo respecto a la velocidad de cambio claramente las señales auditivas visuales tactiles la velocidad de cambio es muy rápido emite un sonido lo dejo de emitir ya no está la señal ya no está la información la visual bueno por ejemplo el despliegue de la cola de los pavos reales machos para las hembras que es una señal visual puede ser cortada lo mismo las tactiles se alcanza con finalizar el contacto en el caso de las sustancias químicas y sobre todo cuando estas son liberadas al medio en el cual se produce la interacción ya sea en el aire ya sea en el agua si es un medio acuático la velocidad de cambio de la señal porque ya se liberó es más lenta es más difícil hacer un cambio de la información en lo que está en el ambiente por otro lado las señales químicas tienen una gran una buena habilidad de sobrepasar obstáculos imagínense un olor que les está llegando a ustedes no importa si en el medio hay una mesa o si hay una una silla el olor va a estar llegando como cuando huelen en la cocina los olores de alguien que esté haciendo una receta sin embargo si se le pone un obstáculo a las señales visuales esa capacidad de sobrepasarlos es claramente muy pobre lo mismo que para las tactiles en ese sentido las auditivas son buenas también sobrepasando obstáculos físicos que se pongan entre emisor y receptor la capacidad de localización por parte del emisor es muy buena para señales visuales y tactiles media para las auditivas y en las señales químicas es bastante variable sobre todo dependiendo del medio en que se hace la interacción y del alcance si realmente son a distancia o si son sustancias químicas que actúan por contacto de los organismos intervinientes se dice en la literatura que el costo energético de utilizar señales químicas en lugar de otras señales comparativamente es bajo yo me permito un poco no dudar pero bueno no entender cómo es evaluado comparativamente el costo de una señal con otra señal en una misma interacción cuando esa interacción está mediada por una de los tipos de señales que ha sido seleccionada es como difícil esta comparación se dice además que es bajo porque bueno están ahí las sustancias químicas y solo hay que emitirlas pero todo el aparato biosintético que genera las sustancias químicas también tiene un costo todas las enzimas tienen que biosintetizarse y eso tiene un costo todas las reacciones químicas son gasto energético bien entonces ¿de qué vamos a estar hablando? ya lo sabemos de señales químicas ¿cómo se le llama en nuestra jerga las señales químicas en forma técnica? semioquímicos que no quieren decir nada más y nada menos que señales químicas porque semión viene del griego y justamente quiere decir señal ¿cuáles son las sustancias químicas que vamos a estar estudiando en este curso? bien vamos a ver ahora una clasificación que como toda clasificación a veces tiene sus limitaciones pero la primera la primera gran clasificación que vamos a ver tiene que ver con entre qué tipos de organismos actúan esas señales químicas ya vimos el ejemplo del bombicol como feromona y ya sabemos entonces que las feromonas son señales químicas que establecen relaciones entre organismos de la misma especie y además esa relación suele beneficiar tanto al emisor como al receptor de la señal en el caso del bombicol se beneficiaban tanto la hembra que la emite como el macho que la percibe y de esa manera encuentra la hembra porque ambos podían copular y así tener su progenio ejemplos de feromonas desde el punto de vista funcional no hay solo feromonas sexuales hay feromonas por ejemplo de alarmas en abejas quizás las conozcan que justamente le dicen a los miembros de la misma colmena que hay un peligro hay feromonas bueno feromonas de alarma perdón también hay en hormigas en peces en anémonas hay feromonas sexuales como el bombicol hay feromonas de camino como el caso que mencionábamos hace un rato de las hormigas que pueden indicarle una hormiga a otros miembros de su nido donde hay una buena fuente de alimento a través de dejar un trazo que es seguido por ellas formando el camino de las hormigas hay feromonas que pueden ayudar a la cohesión formándose grupos entre individuos de la misma especie en ese caso le vamos a llamar feromonas de agregación todo esto claramente se cubre con todo el detalle en las unidades correspondientes entonces tenemos las feromonas por un lado como señales químicas intraspecíficas y luego tenemos los aleloquímicos que son señales químicas que establecen relaciones entre miembros de distintas especies y son por lo tanto interespecíficas alelo quizás lo recuerden de otros contextos quiere decir distinto justamente dentro de los aleloquímicos tenemos una gran diferenciación de ellos en grupos que tiene que ver también con la funcionalidad pero que llevan sus nombres propios dentro de los aleloquímicos tenemos lo que se conoce como alomonas que son son señales químicas intraspecíficas claramente porque es un aleloquímico que benefician tanto al organismo emisor pero no necesariamente al organismo receptor qué es esto por ejemplo para entender esta definición son las defensas químicas que utilizan los organismos muy comunes tanto en plantas como en insectos antibióticos que por ejemplo puede hacer un hongo contra otro hongo establecen una relación entre el organismo que la emite y su agresor en el caso de planta un herbívoro en el caso de insecto por ejemplo un depredador en el caso de los hongos un hongo del otro que es beneficiosa entonces para la planta que la emite el insecto que la emite el hongo que forma el antibiótico pero es detrimental para si funciona realmente como defensa para el organismo receptor que hace que no pueda consumir el herbívoro no puede consumir a la planta defendida el depredador no puede comer al insecto defendido etcétera y después tenemos un caso de alomona que cumple con esto que tiene que ver con el uso de cebos en la naturaleza el cual vamos a ver un ejemplo más adelante que es la araña boleadora por ahora lo dejamos por allí otro tipo de aleloquímicos son aquellas señales interespecíficas que benefician a ambos participantes de la interacción al emisor y al receptor clásico este ejemplo de sinomona son los mediadores de polinización los aromas que mencionamos en la línea del tiempo que emiten las flores que son capaces de atraer al polinizador y en este caso tanto flores como polinizador se benefician las flores porque el polinizador a través de esa atracción log a través de esa atracción va a polinizar justamente a esa planta y los polinizadores porque obtienen un beneficio de la planta como por ejemplo el néctar o el polen y luego tenemos sustancias químicas también que establecen relaciones entre miembros de distintas especies son interespecíficas pero que en esa interacción que se establece son favorables al receptor pero no necesariamente a quien emite a estas sustancias químicas en ese contexto por ejemplo tenemos las marcas químicas que tienen determinadas plantas que son detectadas por sus insectos herbívoros que tienen que poner los huevos en esa planta para que esos huevos se desarrolle la larva este que pueda comer en esa planta eso sería los estimulantes de oviposición ¿de acuerdo? en este resumen entonces se muestra la clasificación de semioquímicos en feromonas y aleloquímicos como mencionáramos anteriormente ¿sí? hay ahora todo el campo que les mencioné relacionado con semioquímicos a nivel de ecosistemas sino de organismos y se pone en contexto que estas sustancias químicas que median relaciones entre entidades biológicas pueden ser consideradas dentro de un macrogrupo a la cual se le denomina infoquímicos donde los infoquímicos además de los semioquímicos o sea sustancias químicas que establecen relaciones entre organismos podemos hablar de sustancias químicas que establecen relaciones entre partes de un organismo como lo es la comunicación intraorganica en ese contexto reconocemos a las hormonas a los neurotransmisores a los moduladores y después también son fuente de información sustancias en la naturaleza que provienen del sustrato que son claves abióticas de ese sustrato que le dan información a los organismos para establecer determinados por ejemplo comportamientos ¿sí? Vamos a ver entonces ahora ya vimos un ejemplo de feromona vamos a ver un ejemplo de aleloquímico y específicamente de una alomona Bueno ya vimos un ejemplo de feromona vamos a ver ahora un ejemplo de alomona pero antes de ver el ejemplo de alomona o sea vamos a ver una señal que establece una relación entre organismos de distintas especies que beneficia al emisor pero no al receptor antes de ver el ejemplo particular que seleccioné vamos a hacer un breve paréntesis para explicar algo para entender el ejemplo y además porque está bueno para el resto del curso vamos a estar nosotros viendo en este ejemplo algo que tiene que ver con interacciones hormonales en el caso específico de los insectos hay ustedes saben que hay insectos los insectos tienen metamorfosis ya sea completa o incompleta este van cambiando a lo largo de su ciclo de vida de formas hay algunos insectos que tienen formas juveniles parecidas a los adultos otros que tienen formas juveniles que no se parecen nada a los adultos como es el caso del gusano de seda y la polilla que es su adulto en cualquier caso cuando van cambiando de una forma a otra la hormona juvenil de los insectos es una de las hormonas que se requiere en balance con otra hormona la hormona de muda que se llama ictizona para realizar ese cambio entre las distintas etapas la hormona la hormona juvenil o las hormonas juveniles son varias descritas está allí su estructura acá está el ejemplo de tres de ellas la 1, 2 y 3 que la diferencia está en la sustitución de la estructura básica y como ustedes ven estas hormonas juveniles son estructuralmente son terpenos y están relacionados con el sesquiterpeno farnesol como saben que son terpenos por aquella vieja regla de reconocer a las unidades de isopreno donde vamos contando este las unidades de isopreno como unidades de 5 carbonos 1, 2, 3, 4 y en el carbono 2 vamos a tener siempre un sustituyente esa es una unidad de isopreno la siguiente unidad de isopreno se une al carbono 4 del anterior y tiene también un carbono 2, 3, 4 y en el carbono 2 de esa unidad un sustituyente y así sucesivamente los terpenos el farnesol la hormona juvenil son cadenas de unidades de 5 carbonos que son los isoprenos ¿si? bien ¿cómo es que la hormona juvenil regula el cambio entre los distintos estadios del ciclo biológico de unos insectos cuando el insecto tiene metamorfosis? este ejemplo en particular es para cuando hay metamorfosis completa o sea cuando los estadios inmaduros son muy distintos al adulto y hay entre los estadios inmaduros y el adulto una etapa de pupa estos estadios inmaduros son lo que aquí se ve como oruga 1, 2 y 3 y lo que hace la hormona juvenil es tener un tenor alto que va disminuyendo a medida que se va cambiando a los distintos estadios inmaduros y tiene su valor mínimo justo antes que desde la pupa emerja el adulto ¿si? en el adulto vuelve a subir el nivel de hormona juvenil porque es una señal para que empiecen a hacerse por ejemplo las hembras huevos para ser fecundados esta regulación con este patrón de la hormona juvenil disminuyendo para luego aumentar está regulado a su vez por el nivel de edisona la hormona de muda entonces la hormona juvenil tiene la información de mientras está por encima del nivel mínimo de que hay que cambiar a ser otra oruga a seguir siendo juvenil mientras que la hormona de muda en cada uno de los picos como ven acá que tiene dice cambie 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 ¿si? esa combinación es lo que determina a qué va a producirse la muda esto que les estoy mostrando es para un insecto como dije con metamorfosis completa hay otros insectos que tienen que son en lugar de holometábolos semi-metábolos no tienen esa metamorfosis completa los estadios inmaduros se parecen bastante al estadio de adulto que es el caso del ejemplo que vamos a ver para alomona y los organismos específicamente implicados el ejemplo que vamos a ver de alomona tiene que ver con estas chinches pirocoris apteros muy bonitas por cierto rojas y negras y es conocido en la jerga como la historia del factor de papel esto que les estoy mencionando tiene que ver con estudios que realizó SLAMA y este en particular fue publicado en 1964 SLAMA era un científico checo que trabajaba en su país y es contratado por Harvard ya trabajaba en este insecto y cuando es contratado por Harvard muda las colonias de insectos las crías de estos insectos de laboratorio a Harvard para seguir estudiando en el mismo sistema cuando se da esa mudanza por mucho tiempo empezó a observar que en el laboratorio y esto está aquí en lo que es la fotografía en blanco y negro aparecía bueno como siempre normalmente N5 N5 que es ninfa 5 o sea la quinta ninfa en el caso de los insectos semimetábolos los estadios inmaduros en este caso en particular son conocidos como ninfa no tienen una pupa y pasan después a adulto en su ciclo normal esta chincha en particular tiene 5 estadios ninfales de N1 a N5 y lo que pasó cuando él se muda a Harvard y empieza a establecer las colonias de laboratorio es que empieza a aparecer lo que él le llama N6 y N7 que eran individuos con morfología similar a las ninfas y se fija la gran diferencia de ser la parte de las alas con el adulto que no existían antes porque simplemente no había estado ninfal 6 estado ninfal 7 en el ciclo biológico de este organismo y no había manera de producir adultos en el laboratorio y esto ocurrió por un buen tiempo imagínense la desesperación de este científico recién mudado a Harvard intentando establecer su sistema para continuar sus estudios y no pudiendo ni siquiera tener a los organismos en el laboratorio entonces cuando se revisan las notas de cuál era la diferencia las crías de laboratorio de uno y otro país se dieron cuenta que en Estados Unidos las chinches eran criadas sobre toallas de papel americano mientras que en el país de origen eran criadas sobre papel del tipo Wattman entonces se pusieron a fijar el papel americano como estaba fabricado y se dieron cuenta de que se hacía de pulpa de un pino a biesbalsamía y entonces como ellos veían que no podían producir adultos que se seguían produciendo en el ciclo estadios inmaduros tuvieron la hipótesis de que en este papel debería haber algo que contribuyera a que no se pudieran producir hormonas no se pudieran producir perdón adultos es así que se ponen a extraer a el papel que se utilizaba para la cría y tipifican a esta molécula la jugabiona que si ustedes la ven tiene por lo menos en parte en su estructura similitudes respecto a las cadenas de isopreno de las hormonas juveniles cuando hacen un bionsayo aplicándole a las ninfas esta jugabiona ven que las ninfas 5 no pueden mudar en adultos que es lo normal en el ciclo y mudan a una ninfa de tamaño mayor como les mostré anteriormente es así que se ve o se postula que esta jugabiona es una sustancia que es capaz de antagonizar el control hormonal que produce el ciclo apropiado para llegar a adultos imitando las hormonas juveniles de manera tal que aunque la hormona juvenil en el ciclo ninfa 5 ya fuera disminuyendo como estas ninfa 5 están sobre el papel que tiene jugabiona esta jugabiona va a ser el efecto de la hormona juvenil y entonces los insectos van a tener siempre la señal de permanecer como juveniles que es la información que les da la concentración de hormonas juveniles y ustedes me dirán bueno y dónde está la lomona cuál es la lomona este resultado se ha interpretado justamente como que la jugabiona es una defensa química de estos pinos del género avies contra sus herbívoros porque es una defensa química si bien esos herbívoros pueden en principio alimentarse de este pino la presencia de jugabiona garantiza que no se produzcan adultos y por tanto no va a haber próxima generación y entonces no va a seguir siendo atacado estos pinos esta descripción de la jugabiona es una descripción que tiene que ver con un efecto en un organismo que originalmente no estaba sobre estos pinos pero una vez que se van a fijar los pinos y las interacciones con los organismos de su ecosistema se tipifica esto como una defensa química o sea como una alomona ¿por qué? por aquello que definimos anteriormente señales químicas entre medidas de distintas especies que benefician al emisor pero no necesariamente al receptor acá se ve claramente el no beneficio del receptor y esto constituiría en particular una defensa química de unas plantas contra sus herbívoros no contra este en particular que fue cómo se llega a describir la sustancia jugabiona extraída del papel y por eso esta historia se le llama el factor de papel bueno ahora vamos a ver ya un poco terminando un ejemplo de cairomonas acuérdense que habíamos definido a las cairomonas como sustancias químicas que median interacciones entre miembros de distintas especies que son favorables al receptor a quien puede detectar esas sustancias químicas pero no necesariamente al emisor vamos a ver ahora como ejemplo de esto cómo encuentran los mosquitos a los animales sobre los que ellos especialmente las hembras se alimentan desde por la picadura desde la sangre de estos animales un poco previo para que entiendan algunas cosas el ciclo de vida de los mosquitos es un ciclo de vida complejo son insectos que tienen metamorfosis completa tienen un tienen un estadios inmaduros los huevos que son dejados por las hembras en general por ejemplo en paredes de contenedores de en condiciones apropiadas de estos huevos emergen las larvas que son acuáticas y que se van a alimentar sobre todo de microorganismos y de sustancia orgánica en ese medio acuático y que van a ir mudando en larvas de distinto estadio hasta que mudan a pupas el estadio aquel que hay entre estadios inmaduros y adultos que les mencioné anteriormente que ya no se alimentan y están preparándose para que emerja el adulto en el caso de los mosquitos las hembras ingieren sangre de distintos animales y esta sangre es un estímulo importante para que pueda ella y luego oviponer más huevos y así el ciclo se va dando porque los mosquitos son vectores de enfermedades justamente porque cuando la hembra pica sobre por ejemplo un hospedero de virus y luego va y pica en otro en otro animal en otro ser humano en este caso puede transmitirle al picar los virus que venían de la ingesta de sangre del hospedero uno y así darse el contagio y que el segundo la segunda persona se convierta en hospedero dos también hay en mosquitos transmisión vertical no solo la anterior que sería horizontal entre hospederos transmisión vertical del virus desde las hembras hacia los huevos y así los individuos que terminen por emerger como adultos originarios en esos huevos también ya van a ser portadores de ese virus como encuentran las hembras mosquito a su fuente de sangre a su comida a esos hospederos que mencionamos anteriormente las señales que utiliza para ubicarlos pueden ser variadas hay bastantes trabajos donde está demostrado que el CO2 es una señal estímulo positivo para encontrar al menos en corta distancia a hospederos donde puedan tener su alimentación su ingesta de sangre ¿por qué? porque los animales y las personas están rodeadas de una cantidad de CO2 superior a lo que hay en el entorno y entonces eso es información de que ahí hay una potencial fuente de sangre se han hecho estudios acerca de posibles claves visuales pero está bastante discutido también se han hecho estudios y con buena evidencia empírica de que la temperatura es una señal positiva para la ubicación de hospederos pero también como en el caso del CO2 funcionaría más a corta distancia en el entorno donde la temperatura es distinta porque está el organismo que va a ser picado con una temperatura por ejemplo superior a la del medio ambiente también el mismo concepto para la humedad relativa en el entorno de esos organismos que es mayor usualmente de que el ambiente puede constituir entonces también la humedad una señal positiva también hay información hay evidencia empírica relacionada a que la masa corporal el género de los individuos son fuentes de información respecto a discriminar un potencial animal a picar versus otros ya como elecciones también si tiene o no una infección previa como para discriminar y luego tenemos la hipótesis que se ha trabajado algo acerca de que los volátiles de la piel humana podrían ser una fuente de información para las mosquitos siempre en este sentido los estudios son bastantes los reportes los resultados son disímiles no siempre son parejos y hay incluso resultados que se contradicen por eso no hay aún un consenso de la química específica que podría constituirse en la señal para las hembras de mosquito pero bueno hay determinada información que se sustenta en la evidencia empírica ¿por qué estos resultados disímiles? porque hay dificultades en el estudio de lo que son los volátiles de la piel humana las cantidades que emitimos como volátiles son muy pequeñas y eso dificulta la elucidación estructural y también el muestreo formas de muestreo se han desarrollado bastantes algunas que implican muestrear con disolventes y eso crea artefactos porque no todo lo que se muestrea con disolventes después va a ser volátil no está claro cuál sería la ruta biosintética de estos olores y entonces eso dificulta un poco dónde poner el foco respecto a los estudios de la química y luego lo que sí es clarísimo y dificulta muchísimo tratar de ver si hay olores de la piel que se constituyen en cairomonas para los mosquitos es que la variabilidad de los olores humanos es altísima y está relacionada a distintos factores como la dieta el estado de salud del individuo la microbiota propia y obviamente las prácticas de higiene más allá de las prácticas en sí además se utilizan muchos productos como los perfumes crema shampoo jabones que ya de por sí tienen aromas que podrían solapar el efecto de los volátiles naturales de la piel humana ¿dónde se producen los volátiles de la piel humana? a grandes rasgos podemos distinguir dos tipos de glándulas esto se los voy a decir muy someramente las sebáceas y las de sudor y entre las glándulas de sudor tenemos dos tipos las apócrinas y las ecrinas los dibujos muestran dónde se da la concentración en general se considera que las glándulas perdón las glándulas del sudor son aquellas que podrían por las características de sus secreciones son aquellas que podrían tener información química para otros organismos por lo menos desde el punto de vista de lo que sería volátil ¿sí? este bueno allí tenemos entonces una clasificación y las funcionalidades respecto a los tipos de productos que podrían excretar estas glándulas ¿qué volátiles de piel humana se han identificado? como les mencioné anteriormente es bastante grande la cantidad de reportes que hay y bastante disímiles en este trabajo en particular que se cita aquí hay un compendio en base a 31 referencias distintas y se están reportando los 25 compuestos más frecuentemente aislados de un muestreo que se hace por Headspace muestreando el aire circundante de los individuos desde el punto de vista biosintético ¿qué tipo de productos hay en los volátiles de piel humana en este consenso digamos de trabajos hay sustancias que son alifáticas con distinto estado de oxidación en su cadena o sea con grupos funcionales tenemos ácidos de cadena corta y larga tenemos aldeídos y cetonas tenemos alcoholes hay aromáticos del tipo benzilalcohol e incluso hay reportes consistentes repetidos de terpenos como limonero lo cual desde el punto de vista biosintético dificulta un poco pensarlo pero bueno es algo que se repite en los reportes entonces el trabajo que les voy a mostrar ahora intenta justamente elucidar si algunos de estos volátiles que están reportados son fuente de información para los mosquitos hembra y son atractivos para estas estas hembras como probaron los autores esta posibilidad de si eran atractivos o no mediante el uso de un olfactómetro en este curso van a cansarse de ver estudios con olfactómetro es algo muy utilizado en todos los distintos tipos de estudios de ecología química y que es un olfactómetro es un dispositivo bastante sencillo este dispositivo tiene en este caso este diseño olfactómetro es lo que se conoce como un diseño en I porque tiene una rama central y después dos ramas que se desprenden de esa rama central entonces en la rama central por ejemplo allí donde se lo señalé anteriormente se libera un mosquito una hembra de mosquito que está recibiendo un aire que proviene de las dos ramas de la I ese aire está cargado de lo que haya en esas ramas de la I entonces ¿qué podemos hacer? podemos ponerla en una de las ramas un estímulo a testar por ejemplo queremos saber si el ácido láctico que está en los volátiles de la piel es un estímulo lo pongo aquí ¿y qué pongo en la otra rama? en la control pongo el disolvente pongo justamente el control de lo que puse en la rama del estímulo de manera tal que cuando vuela a contraviento el mosquito y llega al lugar donde tiene que optar por una de las dos ramas si por ejemplo el estímulo que les mencioné ácido láctico es atractivo para las hembras entonces va a volar hacia ese lado si es repelente lo va a evitar y si no hay ni atractivo ni repelente azarosamente algunas veces elegirá la rama control y otras veces elegirá la rama del estímulo y no se visualizará una opción entonces haciendo este tipo de estudios los autores poniendo en la rama del estímulo distintas sustancias químicas provenientes de los olores de la piel humana testaron la preferencia de las hembras de mosquitos hacia esas sustancias químicas en esta gráfica lo que ven son los resultados expresados como los mosquitos atraídos en términos de porcentaje en la cámara de testeo la cámara donde se puso el estímulo en las barras abiertas versus la cámara de control en las barras cerradas y que testaron de toda esa cantidad de sustancias químicas se eligieron el ácido láctico y combinaciones del ácido láctico con ácidos grasos saturados de determinado número de carbono entonces cuando testan el ácido láctico solo es atractivo las distintas letras sobre las barras que comparan el estímulo contra el control y indican diferencias significativas en un test estadístico si fueran iguales no podríamos decir que hay un efecto del ácido láctico sino que el ácido láctico sería igual que el control cuando le adiciono amoníaco al ácido láctico también hay una preferencia significativa por la rama del estímulo y además superior a que esté solo el láctico lo mismo cuando adiciono el ácido de 3 y el de 5 carbonos no habiendo mayor diferencia entre ellos y vuelve a aumentar la preferencia de las hembras cuando se adiciona a la mezcla de láctico y amoníaco ambos ácidos el C3 y el C5 y eso comparado con un estímulo que es un extracto de la piel este es en todos los casos menor el porcentaje de hembras atraídas lo cual probablemente indica que están faltando algunos estímulos que contribuyen a esa atractividad de ser testados en estas mezclas de cualquier manera con estos resultados podemos decir que tanto el ácido láctico como el ácido láctico en mezclas con amoníaco y los ácidos grasos saturados de 3 y 5 carbonos son estímulos positivos para las hembras de mosquitos para ser atraídos hacia la fuente del olor y con esto se puede entonces hipotetizar que estas sustancias químicas son sustancias emitidas por por ejemplo un ser humano que atrae a las hembras de mosquitos y entonces la hembra de mosquitos llega al ser humano y lo pica para ingerir hambre por lo tanto esas sustancias químicas no tienen ningún beneficio para el humano emisor si lo tienen para la hembra de mosquitos que logra su comida su ingesta de sangre por eso estas sustancias en este contexto de interacción humano hembra de mosquitos serían cairomonas acá no sé si lo ven claramente pero bueno esto son unos experimentos con un olfactómetro bastante grande como ven aquí donde se testeaba la preferencia de mosquitos a los olores de estas dos personas en este caso particular aquello que les mencioné que los olores son distintos entre seres humanos por sus hábitos por distintos motivos y que puede haber preferencia de los mosquitos para algunos de algunos humanos respecto a otras cosas que más o menos está en el saber popular hay gente que dice a mí los mosquitos nunca me pican si está tal o otro o cosas por el estilo bueno y ahora casi que por último quiero mostrarles un ejemplo para que ustedes visualicen que las interacciones químicas en la naturaleza no sólo establecen las relaciones que nosotros estamos estudiando y en las cuales estamos poniendo el foco sino que también eventualmente como las sustancias químicas están allí en la naturaleza otro detector otro organismo que sea capaz de detectar esas señales que no sea el organismo receptor de aquel esquema de comunicación que vimos podría aprovecharlas como fuentes de información para realizar determinadas cosas a esto refiere la frase que muestra la transparencia esta en ese sentido quería hablarles de un fenómeno con un ejemplo en particular de lo que se conoce como mimetismo químico agresivo vamos a estar hablando de esta araña esta araña vieron que se movía en su pata y de su pata cuelga una bolita se llama por eso comúnmente araña boleadora que no es ni más ni menos que una tela con una gotita una tela tela araña ¿verdad? esta araña no teje telas de las que nosotros vemos sino que usa la capacidad de hacer esa proteína que es lo que es la tela araña en esto de hacer esta boleadora un hilito que al final cuelga una secreción pegajosa entonces ella lo que hace es como vieron antes bolea ese hilito ese era el movimiento por eso insisto se le llama arañas boleadoras y cuando se empezó a estudiar este comportamiento lo que se vio es que bueno las arañas boleadoras lo que hacen es una vez que llega una presa a la cercanía como esa gotita tiene una sustancia pegajosa las quedan atrapadas en esa sustancia pegajosa y es entonces después de eso la araña baja por el hilito llega a la presa atrapada e ingiere esa presa que es su alimento estudiando esta araña boleadora en particular en este comportamiento se vio que las muchas de las presas atrapadas la gran mayoría de ellas eran ejemplares de esta polilla que esta polilla no sé si ven que está mimetizada con el entorno es un tipo de mimetismo de la naturaleza que es una forma de evitar depredadores pero bueno se vio que esta araña boleadora la mayoría de sus presas eran de esta especie la cimiponia granijera y además de 165 presas muestreadas de distintas arañas todas de presas de esta especie todas ellas eran machos la otra observación a campo que se vio estudiando el comportamiento es que estas presas que vuelan hacia la boleadora de la araña vuelan tanto hacia ella en ausencia de obstáculos físicos como presentándole un obstáculo físico frente a la araña y ese movimiento con la boleadora evitan estos machos de la cimipolia evitan el obstáculo presentado y llegan a la bola donde son atrapados ante esas observaciones se hizo la hipótesis de que había una emisión por parte de la araña de sustancias que eran atractoras de los machos de esta especie y cuando se extrae y se hace la elucidación estructural se encuentra que estos dos compuestos provenientes es del cuerpo de la araña no de la de la boleadora en sí misma la boleadora funciona por tener esa cosa pegajosa para atrapar la presa pero la emisión viene del cuerpo de la araña y se encuentran estos dos acetatos con estos dobles enlaces de bueno de la parte de la cadena del alcohol es como ustedes ven de catorce carbonos entonces ¿quiénes son estas sustancias químicas? estas sustancias químicas son las mismas que las hembras de la cinipolia renijera utilizan para atraer a sus machos como feromona sexual y poder copular o sea son constituyentes de la feromona sexual de la cinipolia renijera ¿qué ha hecho la araña? evolutivamente se ve que en algún momento hubo alguna mutación que hizo que pudiera biosintetizar un conjunto de mutaciones que hizo que pudiera sintetizar estos compuestos y esto le constituyó una ventaja ¿por qué? porque atraía selectivamente a estas estas presas para su alimento entonces si ponemos el foco en lo que es la interacción entre la araña y la polilla y específicamente entre los machos y la polilla que son los únicos atractivos estos dos compuestos que constituyen la feromona sexual de esta polilla poniendo el foco en esa otra interacción serán feromonas serán alomonas serán caromonas serán sinomonas si uno lo analiza la emisión de estas sustancias por parte de la araña le constituye un beneficio a la araña porque puede atraer presas mientras que obviamente es detrimental para esas presas para los machos de esta polilla porque terminan por morir en ese sentido entonces es que estas sustancias en el contexto de la interacción araña polilla se constituyen en alomonas bien entonces redondeando lo que hemos visto hemos visto la información relacionada con ejemplos particulares a lo que son los semioquímicos que se suelen estudiar en el campo de la ecología química poniendo foco sobre cómo estas señales químicas benefician o no al emisor y al receptor en el contexto de la clasificación vista un poco más temprano ahora se suma en esta transparencia simplemente lo que es el beneficio como un signo positivo al lado de la E de emisor o R del receptor y entonces aquí tenemos el conjunto de semioquímicos des y además viendo lo que es el beneficio o detrimento para emisor y receptor ahora sí para terminar y muy someramente en los ejemplos que vimos y en lo que he tratado de explicarles en esta clase vimos cosas relacionadas con cambios en el comportamiento con lo que es el campo de estudio típico de la etología vimos cosas relacionadas con elucidación estructural cosas relacionadas con el campo de la química vimos un montón de cosas de interacción desde el punto de vista ecológico y algo mencionamos acerca de la evolución vimos cambios en la fisiología en el caso de la historia del factor de papel y cómo se dejan de ser adultos de mudar adultos para seguir mudando en estadios inmaduros y no vimos demasiado pero implicado en cambios de comportamiento implicado en vuelos implicado en cualquier cosa que sea movimiento vamos a tener todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema nervioso de hecho todas las señales considerar releasers aquellas que cambian el comportamiento son aquellas que van a ejercer su acción a nivel de los organismos receptores utilizando justamente el sistema nervioso como el mediador que produce las respuestas que llevan ese cambio de comportamiento en contraposición a las sustancias primers que más bien van a afectar al sistema endócrino del emisor perdón del receptor entonces ¿por qué les digo todo esto? bueno para que les quede claro que la ecología química es un campo de estudio que se nutre de información de muchísimos otros campos de estudio y necesita de todos ellos para poder explicar adecuadamente todos los efectos e interacciones que se describen en esos estudios bueno y con esto me despido les agradezco que hayan visto esta clase la siguiente clase del curso corresponde a una actividad de taller para lo cual es necesario leer un artículo que está en el aula del curso que es un artículo de un diario de nuestro medio para poder analizar la información que hay allí desde el punto de vista de algunos conceptos de los que hemos visto hoy en esta clase introductoria de ecología química y además vamos a introducir a partir de esa discusión en ese taller un concepto que no cubrimos en esta clase que con él redondaríamos todo lo que vamos a estar cubriendo en el curso con mucho más detalle en cada uno de los temas correspondientes bueno muchas gracias por ver esta clase gracias 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 gracias